¡Hum! ¡Kasudomo! Uno de los mejores pasados que habíamos visto en Shumatsu no Valkyrie, ya cada quien tendrá su opinión al respecto, pero yo creo que sí está fácil en el top 3 de los mejores pasados. Pero bueno, en este video estaremos platicando principalmente al respecto de este tema, así que sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y el capítulo número 67 está titulado Anatema, haciendo referencia al exilio y la soledad que ha sufrido Belzebú. Pero bueno, ahora sí, comenzando directamente con el capítulo, se nos presenta en primera instancia a Belzebú, el señor de las moscas, ya que cada vez que se escucha ese nombre es detestable. Y junto a su nombre se dice que está maldito por el primer gobernante del infierno, el demonio Satanás. Así es, básicamente de aquí partimos para explicar la maldición de Belzebú. Pero bueno, debido a esta misma maldición, Belzebú se convirtió en el dios más solitario del reino de los cielos. Ya que al conocer este rumor, prácticamente ningún otro dios quería acercarse a él. Ya que se decía que debido a esta maldición impuesta por Satanás, todos aquellos que se acercaban a él, perdían su corazón. Ya que el mismísimo Satanás se encargaba de devorarlo. Es por eso que no tenías que intercambiar palabras con él, ni siquiera hacer contacto visual. Lo que todos decían en el reino celestial era nunca te atrevas a acercarte a él. Es por esta razón que ahora sí se nos presenta a un joven Belzebú, el cual se muestra bastante vacío. Ya que además de estos rumores, él de igual forma decidía no acercarse a nadie por el bien de ellos, al no saber si la maldición era verdadera. Es por esta misma razón que Belzebú siempre estaba triste a donde quiera que fuera. Pero todo esto cambió cuando aparecieron tres ángeles, Azael, Lucifer y Samael. Los cuales mencionaron que habían escuchado que un tipo bastante interesante se encontraba por la ciudad, dirigiéndose directamente al mismísimo Belzebú. Mencionando a Lucifer que aunque no le responda, a él ya le agrada, invitándole a hacer algo con ellos ya que tenían una idea bastante divertida. Diciendo que pensaban ir a jugar al paraíso y preguntando una vez más a Belzebú si desea acompañarlos. Comenzando de esta manera a decir que en el paraíso hay ricas manzanas que ya las conocemos, además de bancos de leche de Zeus que en realidad son otra cosa que no quiero averiguar la verdad. A pesar de esta divertida invitación por parte de los ángeles, Belzebú responde que deberían irse a casa. Ya que todo el mundo lo dice, parece que está maldito por Satanás y es mejor por su bien que se alejen de él. De esta manera todos los ángeles empiezan a cuestionar esta maldición diciendo que si era verdad y que realmente no suena muy creíble ya que Satanás es un demonio muy antiguo que prácticamente nadie conoce. De esta manera Lucifer le dice a Belzebú que debido a que esto es una simple mentira, cada vez que alguien le diga esto simplemente responda me importa una mierda idiota. De esta forma observamos como Belzebú a pesar de las palabras de Lucifer se mantiene queriendo alejar a los ángeles. Pero Lucifer es un necio, diciendo que no quiere dejarlo solo además de que también quiere ser su amigo. Obviamente estas palabras por parte de Lucifer llegan bastante a un tipo solitario como Belzebú. Pero a pesar de esto Belzebú responde que como querría ser amigo de alguien que ni siquiera conoce. A lo que Lucifer responde que en efecto ninguno de ellos se conocen pero a pesar de estos son muy buenos haciendo amigos ya que tienen grandes habilidades para socializar. De esta manera observamos como los ángeles comienzan a payasear un poco al grado de que el propio Belzebú suelta una especie de rara sonrisa. Es por esa misma razón que Lucifer lo descubre para después decirle vamos Belzebú. Sabiendo que muy dentro de Belzebú este quería acompañarlos pero obviamente debido a la maldición este tenía sus dudas. Pero bueno a final de cuentas Belzebú accede a ir al paraíso para comenzar a robar manzanas. En este punto observamos como Belzebú dice que solo podían tomar una de ellas pero a los ángeles no les importa ya que toman cuantas quieren. Aunque en ese mismo momento son descubiertos por los guardias de los árboles por lo que los ángeles y Belzebú tienen que escapar. De esta manera se nos dice que para Belzebú esos tres ángeles fueron sus primeros amigos. Mostrándonos como comen manzanas y como recorren muchos lugares juntos. Mientras juegan juntos y comen juntos además de no parar de divertirse ya que todo esto lo hacía sonreír. Así es finalmente Belzebú tenía una luz en su corazón. De esta manera Belzebú comienza a decir las palabras de la muerte al mencionar que eso era muy gracioso y así será siempre y por siempre. Todos juntos por siempre estando juntos sé que todo estará bien ya que gracias a esto Belzebú ya no estaba solo. O al menos eso suponía ya que de repente un día al despertar notó que sus amigos ya no estaban junto a él. Comenzando a preguntarse qué es lo que había pasado. Para posteriormente percatarse de que estaba bañado en sangre pero no era su sangre era la sangre de alguien más. Y de esta manera descubrió que toda esa sangre era de sus tres amigos. Esto por obvias razones hizo explotar a Belzebú dándose cuenta de que todos aquellos comentarios eran reales. Si alguien llega a acercarse a él simplemente morirá debido a la maldición impuesta por Satanás ya que este devora sus corazones. De esta manera Belzebú está furioso ya que se da cuenta que Satanás ha acabado con sus amigos. Además de que gracias a eso por primera vez Belzebú tuvo un propósito en la vida. Siendo este propósito vengarse de Satanás con una furia realmente incontrolable. Es de esta manera donde ahora si Belzebú dedicó su vida para investigar con respecto a este demonio y su maldición. Y regresó a como era anteriormente es decir estar en completa soledad ya que no permitiría que nadie más se acercara a él. Por lo que si una vez más Belzebú se convirtió en el dios más solitario de todos. Es en ese momento donde vemos la aparición de un nuevo personaje. La cual al parecer tenía conocimiento de lo que ocurrió con Lucifer y el resto de ángeles. Dándose cuenta de que todos culpaban a Belzebú aquel dios solitario. Es de esta forma cuando finalmente se nos presenta a la diosa Lilith. Alguien que al parecer era amiga de la infancia de Lucifer. Y que venía aquí para encontrar respuestas respecto a lo que le ocurrió a sus amigos. Dándose cuenta que directamente lo que todos decían es decir que Belzebú era el culpable de todo era una mentira. Ya que al parecer Belzebú estaba investigando acerca de Satanás. Ya que si directamente Satanás había sido quien mató a sus amigos. Y tenían que encontrar una respuesta respecto a la maldición de Belzebú. Este acercamiento por parte de Lilith hace que obviamente Belzebú desea alejarse de ella. Ya que no quiere permitir que nadie más se acerca a él y pase por el mismo destino de sus amigos. Pero Lilith no permitirá esto ya que dice que ha estado siguiendo los últimos pasos de Lucifer. Y lo último que sabía de su existencia es que fue a esa ciudad. Y quería saber si la maldición de Satanás era real. De esta forma Lilith determina que si está maldito por Satanás. Ella lo va a cuidar y que juntos van a descubrir la verdad sobre su maldición. Y aunque no le guste o la considere inútil no lo va a dejar ir. Lo va a seguir hasta el fondo del infierno si es necesario. Y sin dejar de decir prácticamente ninguna palabra a Belzebú. Ella dice no esperes que te diga por favor déjame ayudarte. Voy a ayudarte quieras o no. Así es en este momento Lilith demuestra ser una mujer completamente decidida. Que no permitirá que alguien más le diga lo que tiene que hacer. Así que si ella quiere morir de esta manera pues deben permitírselo. Además de que ese quieras o no me recordó muchísimo a Rasputia. Una de las mujeres más poderosas que hayamos visto en películas. Pero bueno después de estas palabras Belzebú no tiene de otra más que aceptar a Lilith. Además de darse cuenta de que esa insistencia es bastante similar a Lucifer. Por lo que acepta la propuesta de Lilith. Y ahora sí juntos comienzan a investigar sobre la maldición de Belzebú. Y es de esta manera como comienzan a leer una enorme cantidad de libros al respecto. Además de que también comienzan a viajar por todo el mundo. Para encontrar a Satanás y finalmente cobrar venganza. Diciendo que fueron a las fronteras del cielo y a las profundidades del infierno. Pero en ningún lugar han podido encontrar a Satanás. Por lo que Belzebú no deja de preguntarse dónde está Satanás. Mientras siente cómo es observado por él. Y comienza a tener una pesadilla con respecto a sus tres amigos. Y cómo Satanás es el encargado de destruirlos. Diciéndole directamente a Belzebú que todo lo que ama va a aparecer. Y a pesar de los esfuerzos de Belzebú por negarse esto es prácticamente imposible. Ya que Belzebú no puede hacer otra cosa más que sufrir. Algo que me llama mucho la atención es que en este punto Satanás es presentado como un demonio primigenio. Alguien de la antigüedad que prácticamente nadie conoce de su existencia. Y honestamente sin duda alguna para el Ragnarok. La inclusión de Satanás va a ser una verdadera locura a niveles de poder. Pero bueno ya sabremos más de esto cuando inicie el combate directamente. Ya que ahora continuando con la historia observamos que después de esta pesadilla de Belzebú. Rápidamente Lilith llega a tratar de consolarlo. Mientras Belzebú se pregunta por qué Lucifer tuvo que hacerse amigo de él. Ya que si no lo hubiera hecho obviamente él seguiría con vida. De esta manera Lilith le explica que a pesar de la actitud de Lucifer. Él era una persona solitaria. Y que a la vez no podía permitir que alguien más estuviera solo. Es por eso que independientemente de todo lo que ocurriera. Lucifer jamás habría dejado solo a Belzebú. Incluso si esto le costara la vida. Por lo que independientemente de lo que pasó. Lucifer volvería a acercarse a Belzebú las veces que fueran necesarias. De esta forma observamos como Belzebú acepta las palabras de Lilith. Diciendo que está completamente seguro que va a vengarlos a todos. Además de decirle a Lilith que siempre la iba a proteger. Mientras Lilith le corresponde al decirle que no lo diga así de directo. Ya que hace que se sonroje. Y de esta manera una vez más Belzebú ya no estaba solo. Y debido a que el corazón de Belzebú una vez más estaba sintiendo amor por alguien. La maldición volvió a activarse. Ya que después de un largo camino buscando a Satanás. Belzebú finalmente había llegado a una respuesta. Y es que observamos que una vez más. Después de quedarse dormido despierta con un escenario realmente terrible. Y es que él mismo ha atravesado el corazón de Lilith. En un escenario que es totalmente brutal y desgarrador. De esta manera observamos como Belzebú está atravesando con el brazo a Lilith. Mientras esta sonríe debido a que se da cuenta que Belzebú ha regresado. Supongo que Lilith trató de resistir el mayor tiempo posible con vida. Esto para finalmente poder revelar a Belzebú en que consistía la maldición. Pero lamentablemente se nos explica que en el momento en el que el amor llega a su cúspide. Belzebú destruirá lo que ama. Mostrándonos un flashback de como él también se encargó de asesinar a Los Ángeles anteriormente. Y algo que me llama la atención es que al parecer Lucifer no intentó pelear mucho. Sino que más bien simplemente recibió el golpe. No estoy seguro de que tan poderoso será Belzebú en este estado. Pero honestamente esto me puso a pensar. Si yo fuera Belzebú tal vez trataría de hacerme amigo de los más poderosos. Así no podría matarlos, no lo sé. Pero bueno lamentablemente para Belzebú todos sus amigos e incluso su waifu fueron asesinados por él mismo. Una tragedia realmente terrible. De esta forma ahora sí tenemos una explicación de lo que ocurre. Ya que una vez más se nos dice que cuando Belzebú alcanza el tope del amor hacia alguien. Es cuando Satanás cobra vida. Ya que directamente al parecer Satanás siempre ha sido Belzebú. O siempre ha estado en el cuerpo de Belzebú. Es por esa razón que por más que buscaron por todo el inframundo jamás pudieron encontrarlo. Ya que Belzebú y Satanás son una misma persona. De esta manera observamos como Belzebú está terriblemente sorprendido por lo que acaba de hacer. Pidiéndole disculpas a Lilith. Aunque ella sabe lo que está ocurriendo y sabe que Belzebú realmente la amaba. Y no es el responsable de lo que acaba de suceder. Además de decirle a Belzebú que el tiempo que pasó a su lado la hizo realmente feliz. Además de decirle al mismo Belzebú que el viaje de venganza debe terminar ahí. Y que está segura que Lucifer estaría de acuerdo. Mientras observamos como un espíritu de Lucifer abraza a Belzebú. Ya que obviamente con esta revelación. Si Belzebú siguiera con la venganza tendría que eliminarse al mismo. Y obviamente esto es algo que ni Lucifer ni Lilith querrían. Es decir dañar a su amigo Belzebú. Pero por obvias razones Belzebú no está de acuerdo. Ya que dice que él no podrá perdonarse por lo que acaba de hacer. A pesar de esto Lilith le dice a Belzebú que lo ama. Y es por eso que quiere darle algo y espera que la perdone. Observando como Lilith activa una especie de habilidad. Para decirle a Belzebú quiero que tú vivas. Es un regalo de mi parte. Mi último deseo. Siendo de esta manera el momento en el que Lilith muere. Dejando prácticamente el deseo a Belzebú de que éste tiene que vivir. Diciéndonos después de esto que a partir de este momento Belzebú quedó completamente roto. Y que lo único que quería era morir. Pero obviamente debido a este último deseo por parte de Lilith. Que al parecer no fue sólo una petición. Sino más bien un verdadero hechizo. Éste hizo imposible para Belzebú que él mismo se asesinara. Y honestamente no estoy muy seguro que la decisión de Lilith fuera la mejor. Ya que obligaron a vivir a Belzebú el resto de este tiempo en absoluta soledad. Y sin poder morir para ir con sus amigos. Básicamente siendo una completa tortura para él. Y bueno de esta manera termina el capítulo. Ya explicándonos directamente la maldición de Belzebú en parte. Y por qué él desea tanto morir. La verdad es que sin duda alguna. Pienso que Nikola Tesla podría tener la clave. Para enfrentar y derrotar al mismísimo Satanás. Incluso podría ser él quien se encargue de salvar a Belzebú. Ya que sabemos que él va a llegar a comprender a niveles extremos la magia. Para así poder descifrar la situación. Incluso es probable que Belzebú llegue a sentir cierto amor por Tesla. Y de esta manera veamos la salida de Satanás. Quien sea que a final de cuentas se enfrente contra el propio Tesla. Creo que esto podría llegar a ser bastante interesante. Y ya veremos cómo se desarrolla el combate. Honestamente este pasado me ha parecido espectacular. Ahora si se entiende completamente las razones de Belzebú. Y por qué este ha seguido investigando todo este tiempo. Ya que a pesar del deseo de Lilith. Y supongo que él sigue pensando en la manera de arrebatarse esta maldición. Pero bueno de esta manera terminamos el video. Me encantaría que me dejen su opinión y teorías en los comentarios. Y antes de despedirme. Quiero agradecer a todos los miembros del canal. Que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Eduardo Ramírez, Misael Villanueva, Manuel Castro, Lestad Almora, Santiago de la Cruz, Alcojo Gamers, Alex Gamer, Armon, Rodrigo García, Roberto Pedrero, Fanny Morales, Jota, Daniel Alvarado y Soules. Y ahora sí sin nada más por añadir. Adiós. Adiós.